...fotos o videos que nos haga llegar a la redacción de Grupo Eclipse. De esta forma buscamos una cobertura neutral a esta contienda electoral. Cerramos el bloque. Cerramos el bloque. Cerramos el bloque. Cerramos el bloque. A Wendy y noemí alfaro. A Belinda Poszi. A Karen. Karen que siempre nos sigue. Gracias Karen por acompañarnos esta noche. A Oscar García Sárate. Bienvenido. También a Manuel Espadas. Gracias a Wendy y noemí alfaro. Buenas noches también para ti. Gracias por acompañarnos. Y a Carlos Gutiérrez. Muy buenas noches. Gracias por la sintonía. Vamos a conocer el reporte policiaco que el día de hoy fue lo que ocurrió. Bueno, pues encontraron otro cuerpo más sin vida al interior de terrenos baldíos de Mérida. El hallazgo de este cadáver nuevamente pone en alerta a los cuerpos de seguridad en el estado de Yucatán. El reporte es de Daniel Martínez. Este auditorio de Eclipse Televisión, bueno, nos encontramos en la calle 60 por 49 con periférico. Es fraccionamiento Francisco Montejo. Bueno, aquí ya elementos de servicios periciales se encuentran, se están preparando para poder entrar al interior de este monte para poder sacar el cuerpo sin vida de una persona. que al parecer ya tenía varios días de fallecido en el interior de este terreno baldío. Como podemos ver ya elementos de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado ya se encuentran trabajando. En unos momentos van a entrar ya a realizar las investigaciones. Vamos a esperar un poquitito para que entren. El compañero igual se empieza a preparar. Este es un traje especial que ocupan ellos para poder ingresar a la escena donde se lleva a cabo ya sea un crimen o una persona fallecida. Esto para evitar cualquier tipo de infección, cualquier tipo de contagio que pueda haber. Esto, este equipo especial evita que ellos puedan contagiarse de algo. Este equipo especial cited a través de la Fiscalía General del Estado. Ahorita que la Fiscalía General de los Seguridad General del Estado es un personaje que está constituya en suый gloss. Es parte del trabajo que hacen elementos de la Fiscalía General del Estado. Veamos ya, se alejó un poquito más. Estábamos en el fondo ya, entró. ¿Es lento? Vamos ya entrar al segundo. Es parte del trabajo que realiza personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Ahí veíamos las imágenes del personal del servicio médico forense con un traje especial adentrándose a este terreno baldío para sacar este cadáver que fue hallado. Hasta este momento, hasta este momento que le hablo, no hay todavía una versión oficial por parte de la Fiscalía General del Estado determinando el nombre de la persona y, bueno, el sexo, aunque ahí se rumoraba que era el sexo masculino. Estaremos al pendiente para darle algún avance sobre este hallazgo de otro cadáver que aparece tirado en terrenos de esta capital yucateca. Oiga, le voy a presentar estas imágenes increíbles, este aparatoso accidente que se vivió el día de hoy en el kilómetro 16 del periférico, en la zona oriente de la ciudad de Mérida. Un camión de transporte foráneo aplastó a un camión de limpieza de submarinos. Vea usted las imágenes. El reporte es de Daniel Martínez. Auditorio, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en lo que es el kilómetro 15 del periférico, al oriente de la ciudad. Vea que es un tremendo accidente. Una persona lesionada, afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, pero sí, fuertes daños materiales. Como podemos apreciar la camioneta, que es de una empresa que se dedica a la limpieza de submarinos. Prácticamente abajo, abajo de la unidad de transporte. Mira nada más el tremendo, el tremendo accidente que se registró. Afortunadamente, se reporta una persona lesionada. Creo que al parecer es el conductor de la camioneta, pero no hay pérdidas humanas. Tremendo y fuerte accidente. Con mucha suerte, ahí tenemos en la unidad de la Secretaría de Seguridad Pública, la ambulancia, se encuentra el conductor, quien aparentemente se maneja de que está fuera de peligro. Pero mire nada más el fuerte impacto. Estamos hablando de kilómetro 16 del periférico. Miren nada más cómo se ve que salió, cómo salió. Se ve cómo se fue el camión. Aquí vemos parte de donde pisó el camión, la tierra. El frenón del camión, que es el frenón que se suena en el pavimento. Aquí vemos el pavimento, el frenón del autobús. De este lado. Vamos, rapidito. Bueno, pues ahí tiene usted las imágenes de este percance, que afortunadamente no hubo vidas que lamentar, más que lo aparatoso que se veía este accidente. Oiga, como cada noche, le hago la invitación para que mañana, primera hora, usted se mantenga al tanto de las noticias. Nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico completamente gratuito que ponemos a su disposición a través de www.grupoeclipse.mx para que usted se mantenga al tanto de las noticias más importantes de todo el sureste de la República Mexicana con información también nacional e internacional. También lo puede usted consultar en la fanpage Eclipse Prensa para estar al tanto de las noticias. Mañana, le recuerdo, tenemos una cita usted y yo en punto de las 8 de la mañana a través de nuestra emisora digital de radio en online, Eclipse Radio. Hasta entonces, saludos. Muy buenas noches. Eclipse Prensa www.grupoeclipse.mx es el acceso al universo de noticias más grande en todo el sureste de la República Mexicana. Vive la evolución de los medios de comunicación. Vive la pasión de Grupo Eclipse. Somos radio, prensa y televisión digital. En todas las redes sociales, vive las noticias con un solo líder. Grupoeclipse.mx Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. A continuación, entrevistas a fondo. En esta transmisión especial desde el Hotel Embajadores. Y bueno, pues esta mañana agradezco precisamente al hombre que nos abre las puertas de este majestuoso Hotel Embajadores, a don Héctor Navarrete Medina. Héctor, gracias por hacernos sentir en casa. Muy, muy, muy bonito este hotel. Y qué bueno que se sientan en casa, porque en realidad es su casa y será su casa por los próximos meses, todos los viernes. Estamos muy contentos. Ustedes, embajadores, están de fiesta hoy. Gracias a tu presencia, a la presencia de todos ustedes, los que nos escuchan y los que nos ven. Te agradezco también el haber escogido Hoteles Embajadores para este proyecto y yo creo que tendremos mucho éxito. Platícanos un poco de este hotel. Es un gran atractivo, sobre todo por la ubicación en la que está. Así es. Estamos ubicados en el Centro Histórico, sobre la calle 61 con la 68. Es un hotel que ya tiene un prestigio. Hemos logrado moverlo a través de 20 años. Yo llevo 20 años trabajando aquí. Y bueno, la verdad es que nos ha dado mucho resultado. Y bueno, es mi corazón y mi alma. Entonces, la verdad es que le ponemos mucho empeño a lo que hacemos. Todo el equipo de trabajo de Hoteles Embajadores es un equipo que está siempre álgido de atender al turista. Y bueno, eso nos ha dado la gran oportunidad de tener la preferencia de nuestros clientes. Agradezco mucho la oportunidad que me das de estar aquí. Lo que he conocido es un hotel muy ejecutivo. Es un hotel muy ejecutivo. Tenemos habitaciones amplias donde las personas que se queden puedan quedar, puedan trabajar, puedan tener espacios también para compartir, puedan tener un buen desayuno, puedan tener oficinas y salas de juntas. Tenemos también una sala especial para tomar el café. Por si alguno desea invitar a alguien a tomar café, también se puede hacer en nuestras instalaciones. Bueno, estamos preparados para esto. Contamos con 51 habitaciones, dos salones de congresos y convenciones, pequeños para 70 y para 100 personas. Pero la verdad es que estamos muy contentos. Ahora hablemos de esta gran responsabilidad que tienes, porque también eres presidente de la zona de hoteleros aquí en el estado de Yucatán. Y han vivido, creo que, mucha efervescencia de turismo. Sí, el boom inmobiliario hotelero, el boom turístico, ha sido bastante importante para nosotros. En el último año hemos aperturado cerca de 1.200 habitaciones, comparado con el 2016 sobre el 2017. Entonces, eso nos habla de la magnitud de lo que estamos esperando y lo que vemos que viene a futuro. Ayer, como tú dijiste hace un momento, con la nueva inauguración del Centro Internacional de Congresos y Convenciones, abre un espectro completamente diferente, completamente más amplio, con más amplitud, al traer congresos y conversiones internacionales y nacionales que podrán darle a Yucatán un mejor turismo, un turismo que puede elevar las tarifas base y que podamos tener unos mejores ingresos para todos los turisterios. Comentabas en alguna entrevista que el crecimiento en este periodo de vacaciones es por encima de un 17%, me parece. Así es. Este periodo vacacional, la primera semana, tuvimos alrededor del 71, 72% de ocupación hotelera, que es muy bueno, el promedio anual 2017 cerró en 60. Entonces, está muy bien. Y esperamos que este fin de semana también sea alto para nosotros. Estamos en una temporada de vacaciones, una temporada alta para nosotros. Y bueno, también, esto nos ayuda también a prepararnos para lo que viene, que es el verano, en julio y agosto, y pues también estamos ya listos para recibir a los turistas. Excelente. Pues nuevamente agradezco y aprecio que nos hayas abierto los portales de este hotel. Gracias. Aquí estaremos dándote lata cada viernes o cuando sea necesario. Al contrario. Es un gusto atenderles y qué bueno que están aquí. Esta es su casa y es casa de todos los que gusten venir. Néstor Navarrete Medina, gracias por venir. No, para servirte. Gracias a ti. Vamos a una pausa. En estas vacaciones no permita que los niños entren solos al mar. Cuídelos. 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 Gracias por ver el video. 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 Somos Grupo Eclipse. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, saludos? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta multiplataforma digital de noticias, transmitiendo completamente en vivo a través de Grupo Eclipse, a través de esta plataforma de Eclipse Televisión. También llegando hasta usted a través de YouTube, en nuestro canal Eclipse Televisión, www.grupoeclipse.mx. Es la multiplataforma digital de noticias. Es la multiplataforma digital de noticias para llevarle esta noche lo más importante en el acontecer informativo. Saludos jueves ya, jueves 12 de abril del 2018. Y como vimos ahora en este avance, hay noticias importantes que le vamos a compartir el día de hoy. Así que, damas y caballeros, sin más preámbulos, entremos en materia. El Senado de la República, el día de hoy, otorgó una alta distinción a un yucateco. Se trata del senador, el legislador Daniel Ávila, quien fue nombrado el día de hoy como presidente de la Comisión de Reforma Agraria. Vale la pena destacar que la Comisión de la Reforma Agraria promueve el estudio de investigación y reflexión sobre los problemas actuales y del campo mexicano, para que nuestro país cuente con los instrumentos normativos necesarios que impusen, por supuesto, el desarrollo agrario. Veamos el reporte. El Pleno del Senado de la República aprobó el nombramiento del senador panista Daniel Ávila Ruiz como presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, de la cual se desempeñaba como integrante. El legislador yucateco, también es secretario de las Comisiones de Relaciones Exteriores hacia Pacífico y de Juventud y Deporte. Del Comité Directivo del Instituto Belseario Domínguez, así como integrante. Las Comisiones de Turismo, de la Bicámara, del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. La Comisión de la Reforma Agraria promueve el estudio, investigación y reflexión sobre los temas actuales del campo mexicano, para que nuestro país cuente con los instrumentos normativos necesarios que impulsen el desarrollo agrario. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilberchan. Eclipse, Televisión Digital. Eclipse, Televisión Digital. Pues una felicitación al senador Daniel Ávila por esta distinción que le hizo el día de hoy al Senado de la República, que la verdad es la figura del senador, pero también creo que es un alto reconocimiento, una alta distinción que se le da al trabajo que lleva a cabo el yucateco Daniel Ávila, como un ejemplo a nivel nacional. Oiga, y vamos a otro orden de ideas. Están invitando a asistir a la Expo Viajes Outlet este fin de semana, así que si usted está planeando las vacaciones con la familia, no se lo pierda este fin de semana. Anuncian para este 14 y 15 de abril la Expo Viajes Outlet, el cual concentrará agencias, cadenas, hoteleras y expertos en la materia, para ofertar las mejores promociones cuando usted decida cómo planear sus próximas vacaciones. Estamos por realizar nuestra Expo Viajes Outlet, esto el día sábado y el día domingo, sábado 14 y domingo 15 de abril, dentro del nuevo centro de convenciones que tiene por nombre Forum Maya Hall, en donde van a poder ustedes encontrar a una cantidad de expertos en materia turística, desde lo que son hoteles, agencias de viajes, así también expertos en materia turística a nivel internacional, con qué fin, con qué intención, para que por supuesto puedan ustedes encontrar las tarifas más accesibles para sus próximas vacaciones. Ernesto García, director comercial de OLR Mayoristas, enfatizó para Eclipse Televisión que la Expo Viajes Outlet tiene como propósito cumplir con las expectativas y demandas de los viajeros, cumpliendo con los mejores precios y servicios. Este es un importante evento en el cual hemos, créeme, puesto y echado toda la carne al asador, para que en conjunto con nuestros socios comerciales y agencias, cumplamos con las expectativas que demanda hoy en día el mercado. ¿Cuáles? Vacaciones, con tarifas preferenciales, con facilidades de pago, así que eso y más van a poder encontrar a lo largo de Expo Viajes Outlet, este sábado y domingo 15 de abril en Forum Maya Hall. Añadió que igual se integrarán diversas aerolíneas, quienes están ofreciendo precios accesibles a los visitantes. Con imágenes de Eclipse, Cati Quintana. Ahí tiene usted la invitación para participar este fin de semana y escoger buenos paquetes atractivos para salir de vacaciones con la familia. En más información de carácter peninsular, sofocan bomberos un incendio de maleza en la carretera de Chetumal. Los de las imágenes, elementos del cuerpo de bomberos acudieron a sofocar este incendio de malezas alrededor de las 11.30 de la mañana sobre la carretera federal de Chetumal, Guaypich, el cual fue reportado por el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación, el C4 de la Secretaría de Seguridad Pública. El arribo, al arribo se encontraban elementos de la Policía Estatal Preventiva al mando de un inspector, un comandante, y bueno, dicen que ya había avanzado 300 metros sobre la cinta asfáltica, procediendo a sofocarlo y darle enfriamiento en su totalidad a un área de 30 por 300 metros. Ahí tiene usted este incendio que se registró el día de hoy en esta carretera de la capital de Quintana Roo, en Chetumal. Tiempo de una pausa, acompáñenme de regreso, le tengo más noticias a través de Clips de Televisión. Volvemos. Música Música Gracias por ver el video. En estas vacaciones disfruta del sol y la playa con lentes de sol. Conoce los mejores modelos aquí en Ópticas Hania. www.grupoeclipse.mx es el acceso al universo de noticias más grande en todo el sureste de la República Mexicana. Vive la evolución de los medios de comunicación. Vive la pasión de Grupo Eclipse. Somos radio, prensa y televisión digital. ¡Gracias! 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 Que a las mujeres emprendedoras con creatividad las podamos apoyar para mejorar sus empresas! ¡Gracias! 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 Tenemos una pobreza muy fuerte en el Estado de Yucatán. Más del 42% de los yucatecos viven en una condición de pobreza. Sin duda, el gran reto que tiene el gobierno del Estado, que voy a encabezar a partir del 1 de octubre, es el poder disminuir la brecha de desigualdad. En más información, en plática con trabajadores y directivos de una industria local de gran tradición, el candidato al Senado de la coalición Todos por México, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que vienen mejores tiempos para Yucatán y hay que estar preparados para aprovechar las oportunidades que se avecinan. Veamos el reporte. Vienen mejores tiempos para Yucatán, afirma Ramírez Marín. En plática con trabajadores y directivos de la industria local, con una gran tradición, el candidato al Senador por la coalición Todos por México, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que vienen mejores tiempos para Yucatán y hay que estar preparados para aprovechar las oportunidades que se avecinan. El aspirante al Senado enfatizó que otro aspecto importante es generar más oportunidades para las mujeres, darles empleo y garantizarles el cuidado de sus hijos, a fin de aprovechar esa fuerza que representa duplicar el ingreso en los hogares yucatecos. En esta ocasión, el candidato visitó la planta Grupo Lanita, ubicada en la ciudad industrial, una empresa con más de 100 años de vida, que da empleo a 750 trabajadores en las diferentes divisiones, alimentos y salsas, productos químicos, transportes de carga, logística, ganadería y comercialización en el extranjero. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilper Chao. Eclipse Televisión Digital. Por su parte, Saúl se reunió con socios de la Canirac, el candidato del PRI, el Partido Verde y el Panal a la gubernatura del Estado de Yucatán, también señaló que continuará con esquemas que impulsen al sector restaurantero en su dinámica de crecimiento y es fundamental para consolidar el desarrollo económico del Estado. Ante representantes del sector que impulsan más de 17 mil empleos directos en la entidad, Saúl Rivera recordó que la entidad del Estado está avanzando al doble de su economía que la nación, con la generación de alrededor de 70 mil empleos nuevos, seguridad y calidad de vida para sus familias. A nombre de los socios, la presidenta de la Canirac en Yucatán, Alejandra Pacheco Montero, indicó que como sociedad no pueden avanzar si no se trabaja de manera conjunta con el gobierno del Estado. En los temas fundamentales que se abordaron en el encuentro para que la industria restaurantera local tenga más oportunidades de crecimiento, se encuentran la vinculación del turismo con el sector gastronómico y agilizar, por supuesto, la tramitología. Parte de las actividades de Mauricio Zahui. Enrique Castillo refrenda también su compromiso por la educación, asignar más recursos a las escuelas universales del interior del Estado para cambiar el futuro productivo de los jóvenes. Es la propuesta que Enrique Castillo Rus, candidato del PRI a diputado por el octavo distrito, presentó ante los vecinos del municipio de Chocholá. Desde muy temprana hora, Castillo Rus escuchó a padres de familia en puertas de las escuelas del municipio e igualmente visitó casa por casa, donde expuso sus propuestas legislativas, así como los compromisos del próximo gobernador de Yucatán, Mauricio Zahui Rivero. Con esto damos por concluido esta noche este bloque de las campañas electorales. No sin antes recordarle a cada uno de los candidatos a los diversos puestos de elección popular, al igual que a los partidos políticos, que este espacio está abierto completamente para ustedes, para hacerle llegar el mensaje a los ciudadanos a través de los boletines, fotos o videos que nos haga llegar a la redacción de Grupo Eclipse. De esta forma, buscamos una cobertura neutral a esta contienda electoral. Cerramos el bloque. ¡Gracias por ver el video! 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 Es parte del trabajo que hacen elementos de la Fiscalía General del Estado. Veamos ya, sale fue un poquito más. Estábamos en el fondo ya, entró, ¿está bien lento? Sí, sí. Vamos ya a entrar el segundo. Es parte del trabajo que realiza personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Ahí veíamos las imágenes del personal del Servicio Médico Forense con un traje especial adentrándose a este terreno baldío para sacar este cadáver que fue hallado. Hasta este momento, hasta este momento que le hablo, no hay todavía una versión oficial por parte de la Fiscalía General del Estado determinando el nombre de la persona y, bueno, el sexo, aunque ahí se rumoraba que era sexo masculino. Nos traemos al pendiente para darle algún avance sobre este hallazgo de otro cadáver que aparece tirado en terrenos de esta capital yucateca. Oiga, le voy a presentar estas imágenes increíbles. Este aparatoso accidente que se vivió el día de hoy en el kilómetro 16 del periférico, en la zona oriente de la ciudad de Mérida. Un camión de transporte foráneo aplastó a un camión de limpieza de zumbideros. Vea usted las imágenes. El reporte es de Daniel Martínez. Oiga, le voy a presentar estas imágenes. No hubo pérdidas humanas, pero sí fuertes daños materiales, como podemos apreciar la camioneta, que de una empresa que se dedica a la limpieza de zumbideros, prácticamente abajo, abajo de la unidad de transporte. Miren nada más el tremendo, el tremendo accidente que se registró. Afortunadamente se reporta una persona lesionada, que lo que al parecer es el conductor de la camioneta, pero no hay pérdidas humanas. Tremendo y fuerte accidente, con mucha suerte. Ahí tenemos en la unidad de la Secretaría de Seguridad Pública, la ambulancia, se encuentra el conductor, quien aparentemente se maneja de que está fuera de peligro. Pero miren nada más el fuerte impacto. Estamos hablando de kilómetro 16 del periférico. Miren nada más cómo se ve que salió, cómo salió. Se ve cómo se fue el camión. Aquí vemos parte de donde pisó el camión la tierra. El frenón del camión, que es el frenón que se encuentra en el pavimento. Aquí vemos el pavimento, el frenón del autobús. De este lado. Vamos rapidito. Bueno, pues ahí tiene usted las imágenes de este percance que afortunadamente no hubo vidas que lamentar, más que lo aparatoso que se veía este accidente. Oiga, como cada noche, le hago la invitación para que mañana, primera hora, usted se mantenga al tanto de las noticias en nuestro periódico digital Eclipse Prensa. Un periódico completamente gratuito que ponemos a su disposición a través de www.grupoeclipse.mx para que usted se mantenga al tanto de las noticias más importantes de todo el sureste de la República Mexicana con información también nacional e internacional. También lo puede usted consultar en la fanpage Eclipse Prensa para estar al tanto de las noticias. Mañana, le recuerdo, tenemos una cita usted y yo en punto de las 8 de la mañana a través de nuestra emisora digital de radio en online Eclipse Radio. Hasta entonces, saludos. Muy buenas noches. www.grupoeclipse.mx www.grupoeclipse.mx es el acceso al universo de noticias más grande en todo el sureste de la República Mexicana. Vive la evolución de los medios de comunicación. Vive la pasión de Grupo Eclipse. Somos radio, prensa y televisión digital. En todas las redes sociales, vive las noticias con un solo líder. Grupo Eclipse.mx Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. A continuación, Eclipse Musical. A continuación, Eclipse Musical. Hola, nosotros somos Junior Clan. Y les mando un gran abrazo a mis paisanos allá en Yucatán y a nuestros amigos de Eclipse TV. A nuestro amigo Johnny Cantarell. Nosotros somos la maravilla musical de México. Junior Clan. Eclipse, Televisión Digital. Amigos de Eclipse TV, la música también es noticia. Y en esta ocasión vengo a platicarles de uno de los grupos consentidos en Yucatán. Ha tenido mucho éxito a lo largo de bastantes años ya. Y por cierto, el cual uno de sus vocalistas 100% yucateco, Juan Carlos Tatia Paleto, ha hecho todo lo posible para que en conjunto Junior Clan llegue a ser lo que es hoy en día. Les auguramos muchísimos éxitos, pero no se diga más. Y vamos a disfrutar del siguiente video. 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 Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y te darás cuenta, ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás, jamás, jamás A paso de caballo ¡Fenomenal, fenomenal! ¡Bajitito, bajitito, bajitito! Esta le gustaba mucho, Murrieta, con cariño, viejo ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Cántenla conmigo! Este amor Y sabrás que la vida me enseña hoy Pero rogar jamás ¡Suscríbete! 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 En estas vacaciones disfruta del sol y la playa con lentes de sol. Conoce los mejores modelos aquí en Opticas Hania. Opticas Hania Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. 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 En todas las redes sociales vive las noticias con un solo líder. Grupo Eclipse.mx Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. A continuación, noticiero con Antonio García. Grupo Eclipse.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx Jueves 12 de abril del 2018 Y esta es la imagen del día Aparató su accidente en el periférico de Mérida Un camión de transporte foráneo aplastó una camioneta Además, el Senado de la República otorga una alta distinción a un yucateco Daniel Ávila fue nombrado presidente de la Comisión de la Reforma Agraria También, este próximo 14 y 15 de abril se llevará a cabo la Expo Viajes Outlet Un foro que concentrará agencias, cadenas hoteleras y expertos en la materia Y esta noche, encuentran otro cuerpo sin vida en Montes de la capital yucateca Se trata de un cadáver del sexo masculino que fue hallado en Francisco de Montejo Bienvenidos, esto es Eclipse Televisión ¡Gracias! 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 Buenas noches, bienvenidos a esta multiplataforma digital de noticias ¡Gracias! 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 Eclipse Televisión Digital ¡Gracias! Así que si usted está planeando las vacaciones con la semana, con la familia, no se lo pierda este fin de semana. Anuncian para este 14 y 15 de abril la Expo Viajes Aulet, el cual concentrará agencias, cadenas, hoteleras y expertos en la materia para ofertar las mejores promociones cuando usted decida cómo planear sus próximas vacaciones. Estamos por realizar nuestra Expo Viajes Aulet, esto el día sábado y el día domingo, sábado 14 y domingo 15 de abril, dentro del nuevo centro de convenciones que tiene por nombre Forum Maya Hall, en donde van a poder ustedes encontrar a una cantidad de expertos en materia turística, desde lo que son hoteles, agencias de viajes, así también expertos en materia turística a nivel internacional, con qué fin, con qué intención, para que por supuesto puedan ustedes encontrar las tarifas más accesibles para sus próximas vacaciones. Ernesto García, director comercial de OLR Mayoristas, enfatizó para Eclipse Televisión que la Expo Viajes Aulet tiene como propósito cumplir con las expectativas y demandas de los viajeros, cumpliendo con los mejores precios y servicios. Este es un importante evento en el cual hemos, créeme, puesto y echado toda la carne al asador para que en conjunto con nuestros socios comerciales y agencias, cumplamos con las expectativas que demanda hoy en día el mercado. ¿Cuáles? Vacaciones, con tarifas preferenciales, con facilidades de pago, así que eso y más van a poder encontrar a lo largo de Expo Viajes Aulet, este sábado y domingo 15 de abril en Forum Maya Hall. Añadió que igual se integrarán diversas aerolíneas quienes están ofreciendo precios accesibles a los visitantes. Con imágenes de EBC, Cati Quintana. Eclipse Televisión Digital Ahí tiene usted la invitación para participar este fin de semana y escoger buenos paquetes atractivos para salir de vacaciones con la familia. En más información de carácter peninsular, sofocan bomberos un incendio de maleza en la carretera de Chetumal. Desde las imágenes, elementos del cuerpo de bomberos acudieron a sofocar este incendio de malezas alrededor de las 11.30 de la mañana sobre la carretera federal de Chetumal, Guaypich, el cual fue reportado por el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación, el C4 de la Secretaría de Seguridad Pública. Al arribo se encontraban elementos de la Policía Estatal Preventiva al mando de un inspector, un comandante, y bueno, dicen que ya había avanzado 300 metros sobre la cinta asfáltica procediendo a sofocarlo y darle enfriamiento en su totalidad a un área de 30 por 300 metros. Ahí tiene usted este incendio que se registró el día de hoy en esta carretera de la capital de Quintana Roo, en Chetumal. Tiempo de una pausa, acompáñenme de regreso, le tengo más noticias a través de Eclipse Televisión. Volvemos. Eclipse Televisión En estas vacaciones disfruta del sol y la playa con lentes de sol. Conoce los mejores modelos aquí en Opticas Jania. www.grupoeclipse.mx Es el acceso al universo de noticias más grande en todo el sureste de la República Mexicana. Vive la evolución de los medios de comunicación. Vive la pasión de Grupo Eclipse. Somos radio, prensa y televisión digital. ¡Gracias! 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 Jueves 12 de abril, vamos a conocer cómo se vive la efervescencia de las campañas políticas aquí en el Estado de México. estado de Yucatán en este conteo que estamos llevando a cabo. Bueno, pues le platico, Joaquín Díaz Mena recalca su compromiso con la mujer emprendedora en Yucatán en el marco del 20 aniversario de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Yucatán. Veamos el reporte. Muy contento de la invitación, 20 años, pues se dice fácil, pero creo que habla de un gran esfuerzo de mujeres emprendedoras a quienes felicitamos el día de hoy personalmente y que darles la confianza, que en mi gobierno van a contar siempre con ese respaldo y sobre todo con un sistema de financiamiento que a las mujeres emprendedoras con creatividad las podamos apoyar para mejorar sus empresas. Eclipse, Televisión Digital. Bueno, y en más noticias le platico que Yucatán fue la tercera entidad con mejor calificación a nivel nacional en el combate a la pobreza. Esto lo recalcó el candidato del PRI al gobierno de Yucatán al destacar las 200 mil acciones de vivienda que emprenderán. Escuchemos el mensaje de Mauricio Zahui, abanderado del Partido Revolucionario Institucional. Yucatán, no olvidemos, fue la tercera entidad del país mejor calificada en el combate a la pobreza extrema. Fuimos, ya estamos por encima de la media nacional, tenemos un descenso de 7 puntos porcentuales en pobreza de manera sostenida y ocupamos el primer lugar nacional en abatimiento de carencias en hogares que cocinan con leña, en hogares que hace falta baño con biodigestor. Estuvimos en los primeros lugares nacionales en la implementación de cuartos extras para las familias que viven en hacinamiento y la más importante en el mejor, en el de la mejora del ingreso de las familias que hoy viven en pobreza. Eclipse, Televisión Digital. Tenemos las declaraciones del abanderado del tricolor Mauricio Zahui. Por su parte, Mauricio Vila, el abanderado del PAN al gobierno de Yucatán, asume como un reto combatir la pobreza en la que dice el 42% de los yucatecos se encuentran. Tenemos una pobreza muy fuerte en el estado de Yucatán, más del 42% de los yucatecos viven en una condición de pobreza. Sin duda, el gran reto que tiene el gobierno del estado que voy a encabezar a partir del primero de octubre es el poder disminuir la brecha de sigo. Eclipse, Televisión Digital. En más información, en plática con trabajadores y directivos de una industria local de gran tradición, el candidato al Senado de la coalición Todos por México, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que vienen mejores tiempos para Yucatán y hay que estar preparados para aprovechar las oportunidades que se avecinan. Veamos el reporte. El aspirante al Senado enfatizó que otro aspecto importante es generar más oportunidades para las mujeres, darles empleo y garantizarles el cuidado de sus hijos. A fin de aprovechar esa fuerza que representa duplicar el ingreso en los hogares yucatecos. En esta ocasión, el candidato visitó la planta Grupo Lanita, ubicada en la ciudad industrial, una empresa con más de 100 años de vida, que da empleo a 750 trabajadores en las diferentes divisiones, alimentos y salsas, productos químicos, transportes de carga, logística, ganadería y comercialización en el extranjero. Con información al momento, reportando para Clips y Noticias, Wilber Chávez. El Clips C. Televisión Digital. Por su parte, Saúl se reunió con socios de la Canirac, el candidato del PRI, el Partido Verde y el Panal a la gubernatura del Estado de Yucatán, también señaló que continuará con esquemas que impulsen al sector restaurantero. Es su dinámica de crecimiento y es fundamental para consolidar el desarrollo económico del Estado. Ante representantes del sector que impulsan más de 17 mil empleos directos en la entidad. Saúl Rivera recordó que la entidad del Estado está avanzando al doble de su economía que la nación, con la generación de alrededor de 70 mil empleos nuevos, seguridad y calidad de vida para sus familias. A nombre de los socios, la presidenta de la Canirac en Yucatán, Alejandra Pacheco Montero, indicó que como sociedad no pueden avanzar si no se trabaja de manera conjunta con el gobierno del Estado. En los temas fundamentales que se abordaron en el encuentro para que la industria restaurantera local tenga más oportunidades de crecimiento se encuentran la vinculación del turismo con el sector gastronómico y agilizar por supuesto la tramitología, parte de las actividades de Mauricio Saúl. Enrique Castillo refrenda también su compromiso por la educación, asignar más recursos a las escuelas universales del interior del Estado para cambiar el futuro productivo de los jóvenes. Es la propuesta que Enrique Castillo Ruz, candidato del PRI a diputado por el octavo distrito, presentó ante los vecinos del municipio de Chocholá. Desde muy temprana hora, Castillo Ruz escuchó a padres de familia en puertas de las escuelas del municipio e igualmente visitó casa por casa, donde expuso sus propuestas legislativas, así como los compromisos del próximo gobernador de Yucatán, Mauricio Saúl Rivero. Con esto damos por concluido esta noche este bloque de las campañas electorales. No sin antes recordarle a cada uno de los candidatos a los diversos puestos de elección popular, al igual que a los partidos políticos, que este espacio está abierto completamente para ustedes, para hacerle llegar el mensaje a los ciudadanos a través de los boletines, fotos o videos que nos haga llegar a la redacción de Grupo Eclipse. De esta forma, buscamos una cobertura neutral a esta contienda electoral. Cerramos el bloque. Oiga, esta noche antes de irnos al tema policiaco, agradecer la sintonía a Luis Armando Vaz. Gracias, Luis, por sintonizar Eclipse Televisión. También saludo a Patti López Baeza. Bienvenida a esta multiplataforma digital de noticias. A Wendy y Noemí Alfaro, a Belinda Posi, a Karen, Karen que siempre nos sigue. Gracias, Karen, por acompañarnos esta noche. A Óscar García Zárate. Bienvenido. También a Manuel Espadas. Gracias a Wendy y Noemí Alfaro. Gracias. Buenas noches también para ti. Gracias por acompañarnos. Y a Carlos Gutiérrez. Muy buenas noches. Gracias por la sintonía. Vamos a conocer el reporte policiaco que el día de hoy fue lo que ocurrió. Bueno, pues encontraron otro, otro cuerpo más y vida al interior de terrenos baldíos de Mérida. El hallazgo de este cadáver nuevamente pone en alerta a los cuerpos de seguridad en el estado de Yucatán. El reporte es de Daniel Martínez. El auditorio de Eclipse Televisión. Bueno, nos encontramos en la calle 60 por 49 con periférico. Es fraccionamiento Francisco Montego. Bueno, aquí ya elementos de servicios periciales se encuentran, se están preparando para poder entrar al interior de este monte para poder sacar el cuerpo sin vida de una persona que me parece ya tenía varios días de fallecido en el interior de este terreno baldío. Como podemos ver ya elementos de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado ya se encuentran trabajando. En unos momentos van a entrar ya a realizar las investigaciones. Vamos a esperar un poquitito para que entren. El señor igual se empieza a preparar. Este es un traje especial que ocupan ellos para poder ingresar a la escena donde se lleva a cabo ya sea un crimen o una persona fallecida. Esto para evitar cualquier tipo de infección, cualquier tipo de contagio que pueda haber. Este equipo especial evita que ellos puedan contagiarse de algo. ¿No? ¿No? Dos Cuatro ... personal de servicios periciales Es parte del trabajo que hacen elementos de la Fiscalía General del Estado. Veamos ya, se alejó un poquito más. Estábamos en el fondo ya, entró. ¿Es lento? Sí, sí. Vamos a entrar el segundo. Es parte del trabajo que realiza personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Ahí veíamos las imágenes del personal del Servicio Médico Forense con un traje especial alentrándose a este terreno baldío para sacar este cadáver que fue hallado. Hasta este momento, hasta este momento que le hablo, no hay todavía una versión oficial por parte de la Fiscalía General del Estado determinando el nombre de la persona y, bueno, el sexo, aunque ahí se rumoraba que era el sexo masculino. Estaremos al pendiente para darle algún avance sobre este hallazgo de otro cadáver que aparece tirado en terrenos de esta capital yucateca. Oiga, le voy a presentar estas imágenes increíbles. Este aparatoso accidente que se vivió el día de hoy en el kilómetro 16 del periférico de la zona oriente de la ciudad de Mérida. Un camión de transporte foráneo aplastó a un camión de limpieza de zumbidores. Vea usted las imágenes. El reporte es de Daniel Martínez. Auditorio, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en lo que es el kilómetro 15 del periférico aliente de la ciudad. Vea que más tremendo accidente. Una persona lesionada, afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, pero sí, fuertes daños materiales. Como podemos apreciar la camioneta que de una empresa que se dedica a limpiar los sumideros, prácticamente abajo, abajo de la unidad de transporte. Vea nada más el tremendo, tremendo accidente que se registró. Afortunadamente, se reporta una persona lesionada, creo que al parecer es el conductor de la camioneta, pero no hay pérdidas humanas. Tremendo y fuerte accidente. Con mucha suerte, ahí tenemos en la unidad de la Secretaría de Seguridad Pública, la ambulancia, se encuentra el conductor, quien aparentemente se maneja de que está fuera de peligro. Pero miren nada más, el fuerte impacto. Estamos hablando de kilómetro 16 del periférico. Miren nada más cómo se ve que salió, cómo salió. Se ve cómo se fue el camión. Aquí vemos parte de donde pisó el camión la tierra. El frenón del camión, que es el frenón que se encuentra en el pavimento. Aquí vemos el pavimento, el frenón del autobús. De este lado. Vamos rapidito. Bueno, pues ahí tiene usted las imágenes de este percance que afortunadamente no hubo vidas que lamentar, más que lo aparatoso que se veía este accidente. Oiga, como cada noche, le hago la invitación para que mañana, primera hora, usted se mantenga al tanto de las noticias. En nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico completamente gratuito que ponemos a su disposición a través de www.grupoeclipse.mx para que usted se mantenga al tanto de las noticias más importantes de todo el sureste de la República Mexicana con información también nacional e internacional. También lo puede usted consultar en la fanpage Eclipse Prensa para estar al tanto de las noticias. Mañana, le recuerdo, tenemos una cita usted y yo en punto de las 8 de la mañana a través de nuestra emisora digital de radio en online Eclipse Radio. Hasta entonces, saludos. Muy buenas noches. ¡Gracias! www.grupoeclipse.mx Es el acceso al universo de noticias más grande en todo el sureste de la República Mexicana. Vive la evolución de los medios de comunicación. Vive la pasión de Grupo Eclipse. Somos radio, prensa y televisión digital. En todas las redes sociales, vive las noticias con un solo líder. Grupoeclipse.mx Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. A continuación, entrevistas a fondo. He estado, hasta acá yo en mi cuenta, te le preguntaba cuántas campañas y bueno, que ya no tengo, ya ni siquiera me acuerdo del número de campañas. De entrada, para la alcaldía de Mérida, he estado en las campañas desde la época de Javier. O sea, ahí empecé. Bueno, desde Patricio, pero digamos que estaba yo en otro papel, ¿no? Pero luego la de Javier y he estado en todas las campañas a la alcaldía de Mérida, ¿no? Y eso te hace una candidata diferente porque conoces desde adentro cómo se arma una campaña. Sí, la verdad es que sí. De hecho, me pasa que empiezo a querer dar, ya sabes, sigo queriendo ser allá ejecutora cuando me toca hoy otro papel, ¿no? Porque he estado toda la vida desde el otro lado. Pero bueno, la verdad es que muy contenta, muy emocionada, con excelente respuesta. La gente tiene un gran equipo que a lo largo de la vida los ha ido apoyando y hoy todos caminando conmigo de la mano. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. Tengo que reconocer como un seguidor de tu carrera en el servicio público que tienes un imam, atraes mucho a la gente, la gente se siente muy identificada contigo. ¿Cuál es el secreto? Mira, simplemente ser una persona genuina, ser como soy. O sea, no cambio. Yo llevo 22 años, empecé en el DIC municipal hace 22 años y es la misma que conocí hace 22 años, con 22 años de más, sigo siendo la misma. No he cambiado, he pasado por muchas etapas de estar en el poder o no estar en el poder y Cecilia Patrón sigue siendo la misma. Algo tengo claro. Cecilia Patrón voy a ser toda mi vida. La funcionaria, la hermana D, la prima D, la que tiene el poder por el momento, va a ser temporal, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido el tema a la que me ha generado empatía con la gente, que me ve una persona que siempre está ahí, ¿no? Y que no cambia y que además siempre es algo que creo que también es que soy una persona que siempre está dispuesta a ayudar. A mí vas a acudir conmigo y siempre voy a tratar de ayudarte en lo que esté en mis manos, ¿no? Y tampoco creo expectativas que yo no pueda cumplir. Oye, Ceci, ¿y haces campaña ahora luego de estar en la Secretaría de Desarrollo Social y te permitió palpar muy, muy de cerca las principales necesidades que se tienen básicamente en la capital de Tucateca? Así es, Antonio. Me atrevo a decir que conozco muy bien la ciudad de Mérida, cada rincón, y lo que me hace falta por conocer lo voy a conocer en esta campaña. Quiero decirte que conozco la problemática, por ejemplo, a todo donde caminas, donde vas. La gente tiene un tema de preocupación por la seguridad, ¿no? Y trato de explicarles que además la seguridad no solo es tener patrullas y cámaras, la seguridad es tener espacios públicos, es generar convivencia, es generar cohesión social. Por eso esa parte social es importantísima para el tema de la seguridad pública y de ahí también, por ejemplo, el tema del transporte público. O sea, ahí vas conociendo las necesidades de cada colonia, porque además cada colonia tiene sus... Hay cosas que son generales, como es la seguridad del transporte público, pero hay cosas que son muy específicas de la zona, ¿no? Y eso me atrevo a decir que lo conozco perfectamente bien. Y la gente, como es una persona que genera confianza, porque soy muy abierta, la gente me va contando sus problemas y eso me permite a mí conocer la problemática. Porque para tú resolver una problemática, tienes que conocer el origen que lo está creando, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy tengo la capacidad de saber que es ese origen, ¿no? Y poder trabajar en base a eso. Desde la trinchera en la que estuviste, en el Ayuntamiento de Medias, ¿viviste cómo se está trabajando para poder acabar con la media del norte, con la media del sur? Muchísimo, Antonio. Fue lo que nos dedicamos de tiempo completo. Efectivamente, quiero decirte que en esto se invirtieron, todo el 2017 se invirtieron mil millones de pesos, los cuales el 42% se invirtió específicamente en esta parte del sur, que se llama, mal llamado, pero se llama el sur profundo, aquello que está detrás de la barra del aeropuerto. Estamos hablando que se hicieron calles, se hicieron parques, el centro cultural del sur, el circuito del sur, el centro integrador del sur, comedores comunitarios, viviendas. Hicieron más de 6 mil acciones de vivienda en esta administración, pero del cual te puedo asegurar que un porcentaje muy importante está en esta zona de la ciudad, todavía caminaba Emiliano Zapata Sur, y me decía, señora Ceci, pasa, ven a ver el baño que ustedes me hicieron. Y la verdad es que eso se siente muy chévere, también el resultado de tu trabajo. O por ejemplo, también Emiliano me decían, Ceci, yo te conocí cuando venís aquí a la Morelos, que es una primaria, porque ustedes entregaron el comedor. Y otra me decía, Ceci, yo te conocí porque venís aquí a la escuela, Emiliano, y entregaste unas cámaras de seguridad. La gente nos conoce por el trabajo, que creo que eso es lo que debe hablar. Mira, Antonio, yo lo que le digo a la gente ahorita, todos están cansados de los políticos, están hartos. Y con mucha justa razón, si lees lo que ha pasado en los últimos años. Yo lo que les pido es, investiguen, analicen quiénes somos, qué hemos hecho, si hemos sido servidores públicos, qué resultados hemos dado. Porque esto, así va a ser cuando sigamos. No puede ser que alguien que no ha dado resultados vaya a cambiar de la noche a la mañana. Yo lo que invito a todos los meridianos es, ¿quién es Cecilia Patrón? ¿Qué ha hecho Cecilia Patrón porque esta ciudad esté mejor? O sea, ¿puedo confiar en ella? O sea, investiguen. Y no me vean ahorita que estoy en campaña. Investigen a Cecilia antes, ¿no? ¿Qué hizo Cecilia Patrón antes? Eso, mira, eso es mi plática con todos los meridianos, porque sabemos que son 90 días que vamos a estar atacando información. La gente se va a sentir, yo creo que hasta intimidada va a llegar un momento, ¿no? Pero les digo, busquen, véanse atrás, ¿quiénes somos? ¿Qué hemos hecho por esta ciudad, no? Entonces, eso lo digo porque además lo creo, ¿no? O sea, lo creo hasta para mí misma a la hora de ejercer el voto. ¿Quién ha hecho algo por transformar mi ciudad, mi estado o mi país, no? Entonces, pues esto es lo que estamos invitando a todos los meridianos. La verdad es que nuestro contacto directo es grande. Todos los días saludamos a un número muy importante de meridianos. Estamos en todos lados, ahí en las mañanas, en uno, en el mediodía, en otro, en la tarde, en la noche, en el medio. O sea, y así nos pasamos de un lado a otro. Porque mi idea es poder tocar al mayor número de meridianos para poder conocer, pues hoy sí, ante el mayor número de meridianos, cuál es la problemática y cómo Cecilia Patrón, como su diputada federal, puede ayudar a resolver. Y anoche les decía yo en el roble, yo no tengo una varita mágica, yo no voy a venir a resolver todos los problemas, pero tengo un corazón abierto para servirles y para trabajar juntos con ellos, ¿no? Has tocado el tema importante, el Congreso de la Unión. Hoy te postulas para ser diputada federal, para llevar la representación, ya no solamente de Leia, sino de gran parte de los yucatecos al Congreso de la Unión. ¿Cómo trabajar desde el Poder Legislativo en todo esto que tú has vivido desde la Secretaría de Desarrollo Social y ahora en campaña, esas necesidades de los yucatecos? Mira, yo creo que son dos cosas importantes. Uno es la parte de gestión, como diputada federal, gestionar recursos que vengan canalizados para esas problemáticas, como puede ser el transporte público, o sea, que no vengan para otros temas, sino que vengan para donde está el problema, el tema de la seguridad, que necesitamos más espacios públicos, que necesitamos, pues todo lo que se requiere para cuidar de la seguridad pública, de más patrullas, de todo lo que se pueda requerir. Esa es la parte de la gestión del recurso, porque tú sabes que el presupuesto lo autoriza el Congreso, entonces, bueno, esa es una parte, la parte de la gestión. Otra parte es ya las propuestas legislativas que yo pueda hacer con aquellas problemáticas que generen entre los yucatecos. O sea, por ejemplo, y ayer la gente va, por ejemplo, decía, Ceci, que me ha pasado mucho en andar, el tema del maltrato animal, es un ejemplo, o sea, que es lo que me he ido llevando, que en mis caminatas, en mis reuniones, la gente me ha dicho, Ceci, ¿qué se va a hacer? Porque el que empiece maltratando a un animal, mañana maltrata a un ser humano, ¿no? Entonces, por supuesto, les digo, ahí tenemos que legislar para que cada día se vayan cerrando más las puertas, para que no pueda la gente, pueda la gente entender, hay que legislar y hay que educar, porque la legislación tiene que venir siempre de la mano con la educación. Si no puedes poner la ley, pero si la gente no la compra, ¿no? Entonces, yo creo, esa va a ser parte de mi tarea, ¿no? Hacer legislar, pero junto con legislar, ir también cambiando esa forma de pensar de muchos mexicanos, ¿no? Y hablamos de muchos ejemplos, de muchas cosas que hoy la gente está viviendo y que necesita que se legisle, porque finalmente las leyes van cambiando, ¿no? Y van necesitándose nuevas formas, ¿no? Entonces, esas son una de las grandes tareas que me voy a llevar como diputada federal y también algo importante, que es si ya es Cecilia Patrón como diputada federal, pues ser esa voz, ¿no? O sea, cuando hay un problema en la ciudad y un grupo de vecinos necesitan que Cecilia Patrón esté allá para levantar la voz con ellos, pues ahí voy a estar seguramente. Oye, Cecilia, quienes te conocemos sabemos que no eres una mujer que trabaja detrás de un escritorio, sino eres más bien territorial. El hecho de, vaya, si el voto te favorece llegar al Congreso de la Unión, ¿cómo vas a mantener este mismo contacto con los yucatecos estando en la Ciudad de México? Mira, eso todo el mundo te lo pregunta. Ceci, hoy estás viniendo a mi puerta, pero vas a regresar, les digo, mire, no te prometo que voy a estar acá, porque acá tengo 90 días que solo voy a hacer eso. Y cuando yo sea tu diputada federal voy a estar tres días a la semana en México, entonces de entrada no voy a tener los mismos días. Pero hay que crear canales de comunicación. Ahí tenemos varios, de hecho, ya los estoy creando desde ahorita. Yo a donde voy les digo, a ver, ¿tienen Facebook? El 70% de esta ciudad ya tiene Facebook. Ya en el sur, en el oponiente o en el centro. O sea, son las personas muy mayores, ¿no? Bueno, vamos a empezar por conectarnos por ahí. Porque eso puede ser una línea directa conmigo todos los días y a todas horas. No tienes un límite de que me tengas que ver. Y la verdad es que yo repaso. Yo repaso lo que me manda la gente porque también se me hace saber cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Por supuesto. Repaso, checo. Y si hay alguien que tiene que solucionar, ya se lo paso a alguien para que alguien le eche la llamada o lo que fuera. Esa es una forma, a través de las redes, es una forma en la que podemos estar en contacto directo, permanentemente, sin tener que vernos diario. Dos, una casa de enlace. Desde luego. Y tres, mantener informados. A lo mejor no puedo ir a cada colonia, pero sí puedo hacer reuniones de alguna forma seccionales, de por zonas, de ir escuchando a la gente. Crear este, tu diputado en tu colonia, ¿no? De que vaya gente que me escuche, que los escuche principalmente, y podamos ir de allá. Tenemos que crear el vínculo, porque muchas veces la gente es lo que de más se queja, ¿no? A tu diputado, como que no se sabe muy bien qué hace un diputado. Sí, correcto, también es cierto. Entonces, como que la gente dice, oye, ¿por qué no regresó, no? Porque al no ser un ejecutivo, o sea, no te va a resolver tu problema del día a día, sino que va a cambiar y transformar las leyes para que las cosas vayan mejorando en este país, ¿no? Entonces, es poco a poco. Yo creo que no hay peor imagen de un observador público que de los diputados, ¿no? Sí. Acá estoy con un tema muy importante. A veces la gente se deja llevar porque piensa que un diputado puede darle empleo o puede conseguirle, no sé, vaya, algún apoyo directo. Un diputado es un gestor. Es un gestor. El diputado, por supuesto, puede hacer, mandar un oficio a un ayuntamiento, puede hacer observación, desde luego que puede, pero no es ejecutivo. Claro. O sea, yo en desarrollo social era yo totalmente ejecutiva. Es diferente. Es diferente. Hoy los papeles se cambian. Es legislativo, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que al mexicano, como hay tanto desprestigio de la política, la gente ya no sabe. Entonces, no nos ha hecho la tarea de también decir qué hace un legislador para que tú te digas, bueno, si yo necesito un ejecutivo, me voy a acercar al ayuntamiento. Si yo necesito alguien que cambie una ley para que yo mejore alguna situación, me voy a dirigir a mi diputado federal, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que ir trabajando. Pero yo creo que a medida que seamos buenos servidores públicos todos, la gente va a confiar. El problema es un poco la desconfianza, Antonio, que hay en todo eso. Yo ya no me gusta decir que soy política, la verdad. Yo ya digo que soy un servidor público. Me gusta más la palabra servidor público, más que lo que finalmente somos, ¿no? Sí. Que políticos, que el político ya, la verdad, o sea, es que la fama que tenemos. Hay gente que me pregunta, Ceci, gente que no me ve hace mucho tiempo, tú, Ceci del Patrón, en política, o sea, como, ¿qué haces en la política? Dicen, o sea, la palabra política es... Sí, sí. Es complicado. Y la gente, y con toda razón, ¿ah? Y la gente tiene toda la razón de estar molesto, porque lo que ha pasado en los últimos años es terrible ver esos, de verdad, esos abusos de poder, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, finalmente, Cecilia, el domingo, primero de julio, veremos tu nombre en una boleta. ¿Por qué votar por ti? Mira, yo les invito a votar por Cecilia Patrón por ser una persona cercana, una persona que siempre está dispuesta a escuchar y ayudar, y porque soy una persona que cree que el servicio público es eso, servir a los demás. Esa es una bandera que la he tenido, y la he tenido no de hoy, pueden, como te decía yo antes, Antonio, que sepan quién es Cecilia, siempre he estado dispuesta a servir, que es finalmente lo que los ciudadanos quieren. Correcto. Pues estamos ya llegando a la primera semana de esta campaña, éxito, son ya menos de 90 días, ¿no? Ya estamos, así es. Hoy es el día 7, no, es el día 8 hoy. Es correcto, claro, no iniciamos Viernes Santos por respeto a los días santos, pero hoy es el día 8 de 90 días donde los ciudadanos se van a ver saturados. Leía yo que son medio millón de spots los que van a ver de campañas políticas, Antonio. Sí, sí, en radio y televisión es correcto. Es una saturación muy, muy fuerte. Por eso hay que ser buenas formas de acercarnos al ciudadano, para que tampoco les caigamos mal, ¿no? O sea, nos van a acabar odiando, pero bueno, también es importante que nos conozcan, y es a lo que los invito, a que me conozcan, a que sepan qué ha hecho Cecilia Patrón, y de verdad que yo quiero servir a Mérida, a Yucatán y a mi país. Gracias Cecilia Patrón, candidata a diputada federal. Aprecio mucho que me hayas dado la oportunidad de saludarte esta mañana desde este Hotel Embajadores. Bienvenida y espero que sea una de muchas entrevistas que podamos tener en este proceso de campaña. Gracias Antonio, gracias a ti y a todo tu equipo por recibirme en este lugar tan bonito, por cierto, que la verdad que están muy lindos estos jardines y me siento muy a gusto de empezar el día con ustedes. Te agradezco el tiempo. Gracias Cecilia, un gusto. Gracias, buen día. En estas vacaciones, para evitar riesgos de accidentes, use salvavidas, protéjase. Usted, su vida y su familia son lo más importante. En estas vacaciones, disfruta del sol y la playa con lentes de sol. Conoce los mejores modelos aquí, en Opticas Hania. ¡Suscríbete al canal! 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 Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. A continuación, noticiero con Antonio García. Gracias por ver el video. A continuación, noticiero con Antonio García. También, este próximo 14 y 15 de abril se llevará a cabo la Expo Viajes Outlet, un foro que concentrará agencias, cadenas roteleras y expertos en la materia. Y esta noche, encuentran otro cuerpo sin vida en Montes de la capital yucateca. Se trata de un cadáver del sexo masculino que fue hallado en Francisco de Montejo. Bienvenidos. Esto es Eclipse Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo le va? Hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta multiplataforma digital de noticias. Transmitiendo completamente en vivo a través de Grupo Eclipse, a través de esta plataforma de Eclipse Televisión. También llegando hasta usted a través de YouTube en nuestro canal Eclipse Televisión. www.grupoeclipse.mx es la multiplataforma digital de noticias para llevarle esta noche lo más importante en el acontecer informativo. Saludos jueves ya, jueves 12 de abril del 2018. Y como vimos ahora en este avance, hay noticias importantes que le vamos a compartir el día de hoy. Así que, damas y caballeros, sin más preámbulos, entremos en materia. El Senado de la República el día de hoy otorgó una alta distinción a un yucateco. Se trata del senador, el legislador Daniel Ávila, quien fue nombrado el día de hoy como presidente de la Comisión de Reforma Agraria. Vale la pena destacar que la Comisión de la Reforma Agraria promueve el estudio de investigación y reflexión sobre los problemas actuales y del campo mexicano, para que nuestro país cuente con los instrumentos normativos necesarios que impusen, por supuesto, el desarrollo agrario. Veamos el reporte. El Pleno del Senado de la República aprobó el nombramiento del senador panista Daniel Ávila Ruiz como presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, de la cual se desempeñaba como integrante. El legislador yucateco, también el secretario de las Comisiones de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, y de Juventud y Deporte, del Comité Directivo del Instituto Belseario Domínguez, así como integrante, las Comisiones de Turismo, de la Bicámara, del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. La Comisión de la Reforma Agraria promueve el estudio, investigación y reflexión sobre los temas actuales del campo mexicano, para que nuestro país cuente con los instrumentos normativos necesarios que impulsen el desarrollo agrario. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse Televisión Digital Pues una felicitación al senador Daniel Ávila por esta distinción que le hizo el día de hoy al Senado de la República, que la verdad es la figura del senador, pero también creo que es un alto reconocimiento, una alta distinción que se le da al trabajo que lleva a cabo el yucateco Daniel Ávila, como un ejemplo a nivel nacional. Oiga, y vamos a otro orden de ideas. Están invitando a asistir a la Expo Viajes Outlet este fin de semana, así que si usted está planeando las vacaciones con la semana, con la familia, no se lo pierda este fin de semana. Anuncian para este 14 y 15 de abril la Expo Viajes Outlet, el cual concentrará agencias, cadenas, hoteleras y expertos en la materia, para ofertar las mejores promociones cuando usted decida cómo planear sus próximas vacaciones. Estamos por realizar nuestra Expo Viajes Outlet, esto el día sábado y el día domingo, sábado 14 y domingo 15 de abril, dentro del nuevo centro de convenciones que tiene por nombre Forum Maya Hall, en donde van a poder ustedes encontrar a una cantidad de expertos en materia turística, desde lo que son hoteles, agencias de viajes, así también expertos en materia turística a nivel internacional, con qué fin, con qué intención, para que por supuesto puedan ustedes encontrar las tarifas más accesibles para sus próximas vacaciones. Ernesto García, director comercial de OLR Mayoristas, enfatizó para Eclipse Televisión que la Expo Viajes Outlet tiene como propósito cumplir con las expectativas y demandas de los viajeros, cumpliendo con los mejores precios y servicios. Este es un importante evento en el cual hemos, créeme, puesto y echado toda la carne al asador para que en conjunto con nuestros socios comerciales y agencias, cumplamos con las expectativas que demanda hoy en día el mercado. ¿Cuáles? Vacaciones, con tarifas preferenciales, con facilidades de pago, así que eso y más van a poder encontrar a lo largo de Expo Viajes Outlet, este sábado y domingo 15 de abril en Forum Maya Hall. Añadió que igual se integrarán diversas aerolíneas quienes están ofreciendo precios accesibles a los visitantes. Con imágenes de Eclipse, Cati Quintana. Eclipse Televisión Digital Ahí tiene usted la invitación para participar este fin de semana y escoger buenos paquetes atractivos para salir de vacaciones con la familia. En más información de carácter peninsular, sofocan bomberos un incendio de maleza en la carretera de Chetumal. Los de las imágenes, elementos del cuerpo de bomberos acudieron a sofocar este incendio de malezas alrededor de las 11.30 de la mañana sobre la carretera federal de Chetumal, Guaypich, el cual fue reportado por el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación, el C4, de la Secretaría de Seguridad Pública. Al arribo se encontraban elementos de la Policía Estatal Preventiva al mando de un inspector, un comandante y bueno, dicen que había avanzado 300 metros sobre la cinta asfáltica procediendo a sofocarlo y darle enfriamiento en su totalidad a un área de 30 por 300 metros. Ahí tiene usted este incendio que se registró el día de hoy en esta carretera de la capital de Quintana Roo, en Chetumal. Tiempo de una pausa, acompáñenme de regreso, le tengo más noticias a través de clips de televisión. Volvemos. Tiempo de una pausa, acompáñenme de regreso, le tengo más noticias, le tengo más noticias, le tengo más noticias, le tengo más noticias. En estas vacaciones disfruta del sol y la playa con lentes de sol. Conoce los mejores modelos aquí en Opticas Hania. www.grupoeclipse.mx es el acceso al universo de noticias más grande en todo el sureste de la República Mexicana. Vive la evolución de los medios de comunicación, vive la pasión de Grupo Eclipse. Somos radio, prensa y televisión digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jueves 12 de abril, vamos a conocer cómo se vive la efervescencia de las campañas políticas aquí en el estado de Yucatán, en este conteo que estamos llevando a cabo. Bueno, pues le platico, Joaquín Díaz Mena recalca su compromiso con la mujer emprendedora en Yucatán en el marco del 20 aniversario de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Yucatán. Veamos el deporte. Muy contento de la invitación, 20 años se dice fácil, pero creo que habla de un gran esfuerzo de mujeres emprendedoras a quienes felicitamos el día de hoy personalmente y que darles la confianza que en mi gobierno van a contar siempre con ese respaldo y sobre todo con un sistema de financiamiento que a las mujeres emprendedoras con creatividad las podamos apoyar para mejorar sus empresas. Eclipse, Televisión Digital. Yucatán, no olvidemos, fue la tercera entidad de Yucatán. La tercera entidad del país mejor calificada en el combate a la pobreza extrema. Fuimos, ya estamos por encima de la media nacional. Tenemos un descenso de 7 puntos porcentuales en pobreza de manera sostenida. Y ocupamos el primer lugar nacional en abatimiento de carencias en hogares que cocinan con leña, en hogares que le hacen falta baño con biodigestor. Estuvimos en los primeros lugares nacionales en la implementación de cuartos extras para las familias que viven en hacinamiento. Y lo más importante, en el de la mejora del ingreso de las familias que hoy viven en pobreza. Eclipse, Televisión Digital. Tenemos las declaraciones del abanderado del tricolor, Mauricio Zahui. Por su parte, Mauricio Vila, el abanderado del PAN al gobierno de Yucatán, asume como un reto combatir la pobreza en la que, dice, el 42% de los yucatecos se encuentran. Tenemos una pobreza muy fuerte en el Estado de Yucatán. Más del 42% de los yucatecos viven en una condición de pobreza. Sin duda, el gran reto que tiene el gobierno del Estado, que voy a encabezar a partir del 1 de octubre, es el poder disminuir la brecha de siglo. Eclipse, Televisión Digital. En más información, en plática con trabajadores y directivos de una industria local de gran tradición, el candidato al Senado de la coalición Todos por México, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que vienen mejores tiempos para Yucatán. Y hay que estar preparados para aprovechar las oportunidades que se avecinan. Veamos el reporte. El aspirante al Senado enfatizó que otro aspecto importante es generar más oportunidades para las mujeres, darles empleo y garantizarles el cuidado de sus hijos. A fin de aprovechar esa fuerza que representa duplicar el ingreso en los hogares yucatecos. En esta ocasión, el candidato visitó la planta Grupo Lanita, ubicada en la ciudad industrial, una empresa con más de 100 años de vida, que da empleo a 750 trabajadores en las diferentes divisiones, alimentos y salsas, productos químicos, transportes de carga, logística, ganadería y comercialización en el extranjero. Con información al momento, reportando para equips y noticias, Wilbert Chávez. Eclipse Televisión Digital Por su parte, Saúl se reunió con socios de la Canidac, el candidato del PRI, el Partido Verde y el Panal a la gubernatura del Estado de Yucatán, también señaló que continuará con esquemas que impulsen al sector restaurantero, es su dinámica de crecimiento y es fundamental para consolidar el desarrollo económico del Estado. Ante representantes del sector que impulsan más de 17 mil empleos directos en la entidad, Saúl Rivero recordó que la entidad del Estado está avanzando al doble de su economía que la nación, con la generación de alrededor de 70 mil empleos nuevos, seguridad y calidad de vida para sus familias. A nombre de los socios, la presidenta de la Canidac en Yucatán, Alejandra Pacheco Montero, indicó que como sociedad no pueden avanzar si no se trabaja de manera conjunta con el gobierno del Estado. En los temas fundamentales que se abordaron en el encuentro para que la industria restaurantera local tenga más oportunidades de crecimiento, se encuentra la vinculación del turismo con el sector gastronómico y agilizar, por supuesto, la tramitología. Parte de las actividades de Mauricio Zahui. Enrique Castillo refrenda también su compromiso por la educación, asignar más recursos a las escuelas universales del interior del Estado para cambiar el futuro productivo de los jóvenes. Es la propuesta que Enrique Castillo Rus, candidato del PRI a diputado por el octavo distrito, presentó ante los vecinos del municipio de Chocholá. Desde muy temprana hora, Castillo Rus escuchó a padres de familia en puertas de las escuelas del municipio e igualmente visitó casa por casa, donde expuso sus propuestas legislativas, así como los compromisos del próximo gobernador de Yucatán, Mauricio Zahui Rivero. Con esto damos por concluido esta noche este bloque de las campañas electorales. No sin antes recordarle a cada uno de los candidatos a los diversos puestos de elección popular, al igual que a los partidos políticos, que este espacio está abierto completamente para ustedes, para hacerle llegar el mensaje a los ciudadanos a través de los boletines, fotos o videos que nos haga llegar a la redacción de Grupo Eclipse. De esta forma, buscamos una cobertura neutral a esta contienda electoral. Cerramos el bloque. 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 Oiga, esta noche, antes de irnos al tema Policiaco, agradecer la sintonía a Luis Armando Vaz. Gracias, Luis, por sintonizar Eclipse Televisión. También saludo a Patti López Baeza, bienvenida a esta multiplataforma digital de noticias, a Wendy Noemí Alfaro, a Belinda Posi, a Karen, Karen que siempre nos sigue, gracias Karen por acompañarnos esta noche, a Oscar García Zárate, bienvenido, también a Manuel Espadas, gracias a Wendy Noemí Alfaro, gracias, buenas noches también para ti, gracias por acompañarnos y a Carlos Gutiérrez, muy buenas noches, gracias por la sintonía. Vamos a conocer el reporte policiaco que el día de hoy fue lo que ocurrió, bueno pues encontraron otro, otro cuerpo más y vida al interior de terrenos baldíos de Mérida, el hallazgo de este cadáver nuevamente pone en alerta a los cuerpos de seguridad en el estado de Yucatán, el reporte es de Daniel Martínez. Este auditorio de clips de televisión, bueno nos encontramos en la calle 60 por 49 con periférico, es fraccionamiento Francisco Montejo, bueno aquí ya elementos de servicios periciales se encuentran, se están preparando para poder entrar al interior de este monte, para poder sacar el cuerpo sin vida de una persona, para poder sacar el cuerpo sin vida de una persona, que al parecer ya tenía varios días de fallecido en el interior de este, de este terreno baldío, podemos ver ya elementos de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, ya se encuentran trabajando, en unos momentos van a entrar ya a realizar las, las investigaciones, vamos a esperar un poquitito para que entren, el señor igual se empieza a preparar, este es un traje especial, que ocupan ellos para poder ingresar a la escena, donde se lleva a cabo ya sea un crimen o un, una persona fallecida, esto para evitar cualquier tipo de infección, cualquier tipo de contagio que pueda haber, este equipo especial, evita que ellos puedan contagiarse de algo. Gracias por ver el video, Es parte del trabajo que hacen elementos de la Fiscalía General del Estado. Veamos ya, se aleja un poquito más. Estábamos en el fondo ya, entró. ¿Está bien dentro? No, ya entra el segundo. Es parte del trabajo que realiza personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Ahí veíamos las imágenes del personal del servicio médico forense con un traje especial, adentrándose a este terreno baldío para sacar este cadáver que fue hallado. Hasta este momento, hasta este momento que le hablo, no hay todavía una versión oficial por parte de la Fiscalía General del Estado determinando el nombre de la persona y, bueno, el sexo, aunque ahí se rumoraba que era el sexo masculino. Estaremos al pendiente para darle algún avance sobre este hallazgo de otro cadáver que aparece tirado en terrenos de esta capital yucateca. Oiga, le voy a presentar estas imágenes increíbles, este aparatoso accidente que se vivió el día de hoy en el kilómetro 16 del periférico, en la zona oriente de la ciudad de Mérida. Un camión de transporte foráneo aplastó a un camión de limpieza de submarinos. Vea usted las imágenes. El reporte es de Daniel Martínez. Auditorio, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en lo que es el kilómetro 15 del periférico aliente de la ciudad. Vea que me ha tremendo accidente. Una persona lesionada, afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, pero sí, fuertes daños materiales. Como podemos apreciar la camioneta, que es de una empresa que se dedica a limpieza de submarinos, prácticamente abajo, abajo de la unidad de transporte. Mira nada más el tremendo, el tremendo accidente que se registró. Afortunadamente, se reporta una persona lesionada, creo que al parecer es el conductor de la camioneta, pero no hay pérdidas humanas. Tremendo y fuerte accidente. Con mucha suerte, ahí tenemos en la unidad de la seguridad pública, la ambulancia, se encuentra el conductor, quien aparentemente se maneja de que está fuera de peligro. Pero mire nada más el fuerte impacto. Estamos hablando de kilómetro 16 del periférico. Miren nada más cómo se ve que salió, cómo salió. Se ve cómo se fue el camión. Aquí vemos parte de donde pisó el camión, la tierra. El frenón del camión, que es el frenón que se fue en el pavimento. Aquí vemos el pavimento, el frenón del autobús. De este lado. Vamos, rapidito. Bueno, pues ahí tiene usted las imágenes de este percance que afortunadamente no hubo vidas que lamentar, más que lo aparatoso que se veía este accidente. Oiga, como cada noche le hago la invitación para que mañana, primera hora, usted se mantenga al tanto de las noticias. Nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico completamente gratuito que ponemos a su disposición a través de www.grupoeclipse.mx para que usted se mantenga al tanto de las noticias más importantes de todo el sureste de la República Mexicana, con información también nacional e internacional. También lo puede usted consultar en la fanpage Eclipse Prensa para estar al tanto de las noticias. Mañana, le recuerdo, tenemos una cita usted y yo en punto de las 8 de la mañana a través de nuestra emisora digital de radio en online Eclipse Radio. Hasta entonces, saludos. Muy buenas noches. www.grupoeclipse.mx es el acceso al universo de noticias más grande en todo el sureste de la República Mexicana. Vive la evolución de los medios de comunicación. Vive la pasión de Grupo Eclipse. Somos radio, prensa y televisión digital. En todas las redes sociales, vive las noticias con un solo líder. Grupo Eclipse.mx Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. A continuación, Eclipse Musical. Y esto es, con saborcito a pulpo. Eso que toloque, eso que toloque, eso. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy su amigo El Pulpo, a los tres de sus clavos. Para mandar un saludo con mucho cariño para nuestros amigos de Eclipse TV. Muchas felicidades para ellos en este proyecto. Y bueno, vamos a decirles que vamos a estar con ahí próximamente. Así que le mandamos un saludo con el musical, soy su amigo El Pulpo, a los tres de sus clavos. Eclipse, televisión digital. Eclipse, televisión digital. Amigos, porque la música también es noticia, los invito a disfrutar de esta agrupación maravillosa Que es relativamente nueva y que ha puesto a gozar a miles de sus seguidores Por supuesto, siendo aclamados por la buena música y el buen ambiente Que son capaces solamente ellos de ponernos a bailar También les comento que ellos participaron interpretando el tema musical del béisbol Donde ustedes pudieron disfrutar de la buena música y el buen ambiente Estoy hablando del grupo musical Megaboom, solamente aquí en Eclipse TV Usted puede disfrutar de ellos, acompáñenme a verlos Mueve, 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 mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Como te quiero mi negrita Y llegó con el sabor de mi cumbia Con ritmo y sabor Megaboom, Megaboom Ahí viene bailando mi negra cumbia Con su lindo cuerpo y esa bella cara Una bendición de Dios cuando ella me mira Y sus ojos negros brillan con la luna Mueve, 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 mueve Mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Como te quiero mi negrita Mueve, mueve, mueve Tu cuerpo de diosa Que te mueves para acá y que te mueves para allá Mágica y hermosa Y solo para ti Mueve, 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 chiquilla Música Cuando ella camina Por la arena blanca Y el viento juega con su pelo Y al mar la acompaña Ella sabe que la miro Y más me provoca Muero por robar un beso De su dulce boca Mueve, 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 mueve Mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Como te quiero mi negrita Mueve, mueve, mueve Tu cuerpo de diosa Que te mueves para allá y que te mueves para acá Mágica y hermosa Y pa' que lo goce mi negrita Música 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 Mueve, 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 mueve Mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Como te quiero mi negrita Mueve, mueve, mueve Tu cuerpo de diosa Y que te mueves para acá y que te mueves para allá Mágica y hermosa Música Música Y hasta la próxima En estas vacaciones disfruta del sol y la playa con lentes de sol Conoce los mejores modelos aquí en Ópticas Hania Música 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 En todas las redes sociales vive las noticias con un solo líder GrupoEclipse.mx Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. A continuación, entrevistas a fondo. En esta transmisión especial desde el Hotel Embajadores, aquí en el barrio de Santiago, esta mañana agradezco y me honra mucho que nos acompañe esta mañana aquí en este espacio informativo al candidato al cuarto distrito local del partido Morena, Encuentro Social, y el trabajador Alberto Nolasco Sosa. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, Antonio. Un gusto, un placer estar contigo y sobre todo también dirigirme a la audiencia. ¿Quién es Alberto Nolasco? Antonio, Alberto Nolasco es un padre de familia, tengo 42 años, he ingresado de la licenciatura en comunicación, la primera parte de mi vida, aunque no lo creas, me dediqué al periodismo. También tengo una maestría y desde hace 18 años trabajo en diversas universidades frente a aula y me gusta lo que había estado haciendo, concientizando a los jóvenes en tener un contacto muy directo con ellos. Y bueno, pues ahora tenemos una nueva encomienda, una nueva responsabilidad y para nosotros es un reto muy, muy grato. Es decir, que eres un hombre de mucho contacto con jóvenes, sabes la problemática de los jóvenes, de contacto básicamente con los estudiantes. Con los estudiantes y con los papás, porque a pesar de que estamos en contacto con los chavos de nivel medio superior, también estamos con los chavos universitarios y conocemos sus necesidades, lo hemos palpado, lo hemos vivido con ellos. Y de la docencia, ¿por qué incursionas a la política? Mira, yo siempre he estado convencido de la participación ciudadana en los quehaceres de la política, porque al final de cuentas, en la medida en que nosotros participemos, el futuro de nuestros hijos va a caminar. Vamos a tener una realidad totalmente diferente a lo que estamos viendo hoy. Y por eso, pues tenía yo esa inquietud de poder participar. Y Morena fue el partido que me abrió las puertas. Entonces, conocí de sus principios y me fascinó. Y sobre todo te digo que nos dieron esa oportunidad de trabajar con la gente. Y hace tres años, pues tuve la enorme dicha de que me dieran la responsabilidad de la Secretaría de Comunicación y difundiendo lo que veníamos realizando en las calles, en las colonias, para fortalecer una estructura de partido. Alberto Nolasco, vienes para ser diputado local por el cuarto distrito. En esta primera semana de campañas, ¿cómo has sentido que la gente te ha identificado y se ha relacionado contigo? Mira, Antonio, estoy muy contento, la verdad estoy muy contento por los resultados que hemos tenido. Déjame decirte que nosotros veníamos caminando este distrito desde ya muchísimo tiempo. Conocemos de pe a pa este distrito y sabemos de las necesidades, pero cada vez que estamos en contacto con la gente, pues todavía aprendemos mucho más. Estamos muy confiados de que vamos a dar el maracanazo y permíteme. Para estas vacaciones, recuerde siempre usar el cinturón de seguridad. En estas vacaciones, disfruta del sol y la playa con lentes de sol. Conoce los mejores modelos aquí, en Opticas Hania. Conoce los mejores modelos aquí, claro. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Este... ... 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 Eclipse Radio. Hasta entonces. Saludos. ...